Campos y todas las áreas deportivas permanecen cerradas como parte de las medidas del combate frontal al coronavirus, reconoció el director de la Comisión Municipal del Deporte como UD en Cozolacaque, Isabel Alor, siendo como lamentó la presencia de personas en zonas de esparcimiento que realizan tareas deportivas cayendo en la desobediencia e ignorando las medidas que se vienen tomando. Isabel Alor, director de Comudé, pidió a la comunidad deportiva hacer caso a las recomendaciones en miras de poder reactivar las tareas en los más de 45 campos de la ciudad. Desafortunadamente no hacen caso, por más que se les dice, se les comunica, no quieren hacer caso, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente a esa situación se debe que en la plática que tuvimos con el doctor Gerardo Marín, el director de salud, nos informa que pues hay una segunda oleada de la pandemia nuevamente. ¿La recomendación es que hagan caso? Necesitamos que hagan caso para que nosotros podamos activar otra. Cabe resaltar que al vaso del coronavirus han fallecido 87 personas, resultado de la pandemia, siendo la actualidad 400 casos confirmados y 66 sospechosos, tan solo en Cozolacaque. Consecuencia de esto, el municipio sureño permanece en semáforo naranja. Hasta el nuevo aviso, con imágenes de Erick Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo. Gracias. 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 Gracias.